para qué te va a servir un lavado enema te va a servir para limiar el estreñimiento cuando estás así cuando no estás yendo alimentarte las veces que te estás que estás comiendo y soy reiterativo en esto comes tres veces al día tienes que ir al baño a defecar tres veces al día sí entonces si no estás haciendo eso vamos a llamar que se llama estreñimiento el colon hace un movimiento así este movimiento se llama peristáltico el peristaltismo es el movimiento del intestino grueso que ayuda a que se vaya moviendo toda la materia y muchas veces no se extrae todo el material de ahí entonces para extraer esto ocupamos hacer la limpia y por medio del enema también el enema nos sirve para ablandar las heces y lubricar el recto y el colon al momento de que hay agua que entra agua a nuestro colon va a hacer que se ablanden y puedan salir más rápido a veces son muy duras cuando vamos al baño y nuestras heces son muy delgaditas o son muy duras o son muy gruesas pero muy duras entonces ocupamos que tengan una cierta consistencia para que salgan lo más normal posible porque si no si nos cuesta trabajo que salga eso nos ayuda también a limpiar el recto y colon con la preparación y procedimiento y de acuerdo al diagnóstico este se utiliza también cuando hay partos cuando va a haber un parto normalmente cuando va a haber un parto natural a las mujeres les hacen un lavado colónico para que se lave el colon antes de que empiece a dar a luz porque a veces como hay tanto esfuerzo en ocasiones cuando van a hacer el bebé suele suceder que de repente salga también materia fecal entonces primero hay que lavar hacer un lavado colónico para poder antes del parto entonces recomienda entonces es muy importante también para administrar medicamentos o complementos alimentos o complementos herbales si naturistas vía colónica normalmente en el naturismo dicen es que se toma un tecito o por medio de la infusión o cápsulas o tinturas pero no se habla de que puedes meter algunas plantas los principios activos de algunas plantas vía enema también se pueden hacer ahora ya les enseñé cómo viene el aparatito este cómo vamos a hacer hay diferentes tipos de enemas lo vamos a ver más adelante ahorita te quiero les quiero enseñar a grosso modo no es el gran vídeo de o de o el gran información sobre un enema este es una un vídeo introductivo introductorio donde vamos a tener primeramente les voy a recomendar un enema de café va a ser el primero que voy a explicar señales cómo vamos a hacerlo vamos a hacer por cada por cada litro de litro que tengamos de en dos litros por cada dos litros de café que vamos a preparar le vamos a poner 50 gramos si cosemos el agua le ponemos el café dejamos que se repose y ya cuando está una temperatura ambiente porque vamos a tener tiene que ser una temperatura de 36 grados la que utilicemos un poquito más elevada unos 40 grados es el agua que vamos a utilizar a esa temperatura porque la temperatura del cuerpo 40 grados para que la sintamos un poquito más caliente que no la sentamos fría porque va a entrar vía vía colon entonces vamos a poner 50 gramos en dos litros de agua si es agua hervida si no vas a meter agua de la llave agua directamente de la llave no primero hay que hervirla para que porque va a ser un una solución que va a entrar a tu cuerpo entonces no podemos meter agua que contenga tóxicos entonces agua hervida lo que vas a ocupar va a ser dos litros de agua 50 gramos de café el irrigador ocupas una toalla si o una toalla grande porque si ocupas poner la cuando te acuestes porque vas a acostarte y también una manta o un un elíping o una algo que vas a utilizar para que te vas a acostar en el suelo o vas a estar en una cama pero aquí bueno tiene que estar la cama muy cerca del baño muy cerca del baño si se necesita pero aunque lo pongas en tu cama tienes que poner una manta y la toalla arriba porque porque puede haber fugas ahora ya una vez que tienes tus materiales que tienes preparada tu agua vas a tenerlo en una jarra diferente a esta en el caso de que utilices esta en otro recipiente tienes tu café ya listo filtrado para que no entre el café vas a utilizar café no molido el café completo tiene que ser ya cuando está molido a veces te lo venden y ya trae tóxicos trae revuelto otra cosa no el café no hay como el granito y tú vas a preparar tu café este de un litro entonces si te estoy diciendo dos litros vas a ocupar llenar dos veces esto ya una vez que tienes tus materiales listos donde lo vas a ocupar ya sea puede ser en el baño que lo que sería lo más recomendable lo más cercano al baño porque bueno ahorita te explico ahora pones en el piso del baño pones tu manta pones tu una una otra cosa puedes poner manta que está colchonadito y pones una toalla donde va a estar a la altura de tu cintura para si hay fugas que caiga ahí toda la fuga que pueda haber sí para que sea de manera higiénica usa guantes te vas a lavar las manos antes y después de usar eso y también vas a ocupar tantita vaselina o aceite de coco porque lo que vas a ponerlo aquí alrededor lubricante para que pueda introducirse fácilmente ya una vez que tienes tus materiales preparados lo que se va a proceder es a llenar en este caso esta válvula no tiene hay unos que tienen llave aquí una llavecita donde le cierras y y ya cuando va a empezar el lavado le abres en este lado como no tiene pues tienes que usar tu dedito aquí llenas si esto se va a elevar a una altura de un metro de donde tú estás tiene que estar a un metro arriba y esto con mucho cariño con mucho amor tienes que introducirlo por tu recto va a entrar como quizás está el tope no que no quede nomás nomás la puntita porque en un movimiento en un movimiento se puede salir y entonces mojarías todo no trata de que entre todo no hay problema vas al baño así como sale la del tamaño de que sale de las heces fecales no te vas a hacer ningún daño vas a ponerle algo como se llama un lubricante para que no te haga daño trátalo con amor no vas a hacer nada nada indebido nada indebido esto los antiguos lo utilizaban lo hacían pero con una con un bambú que era un pedazo de el bambú es un pedazo de con una manguera es un es un tallo que está agujerado en medio entonces esto lo hacían con un bambú ahora tenemos las facilidades bueno entonces esto se va a introducir y va a empezar a bajar el agua cuánto tiempo va a bajar este es un litro de agua puede pasar que no entre todo el agua en un primero que a lo mejor entre un cuarto de litro medio litro nada más la demás agua vaya un momento en el que ya no entra hay que apretar el esfínter hay que apretar para que no se salga tratar de que no haya fugas pero tú relájate ya cuando está entrando ya solito el esfínter va a tomar el tamaño y tú y va a estar entrando te vas a recostar sobre tu lado izquierdo ¿sí? sobre tu lado izquierdo esto es donde está el colon descendente ¿sí? en un inicio es el enemasí recostarte en el lado izquierdo dejas que entre al litro ya una vez que haya entrado todo el agua sacas tu cánula ¿sí? y ocuparías incorporarte ¿sí? te vas a incorporar y vas a mover un poco tu dors como cuando haces este ejercicio así ¿sí? entonces vas a moverte para acá y te mueves para acá apretando para que no haya fugas ¿sí? aquí quisiera hacerlo con respeto porque suele ser solo puede ser puedo decírselo en bromista pero vamos a hacerlo serio esto ¿no? aprieta para que no haya fugas te mueves para un lado te mueves para el otro te mueves para un lado vas a durar 10 minutos vas a apretar de tal manera que en 10 minutos no haya fugas te mueves para un lado te mueves para el otro ¿qué es lo que va a pasar? que esa agua que metiste ese litro de agua pues se va a mover dentro de tu cor y va a empezar a como la lavadora en pocas palabras esa agua pues va a hacer que se limpie algo aprieta si ves que ya no puedes pues vas al baño y eliminar todo el agua ¿sí? vas a llenar como te dije que eran 2 litros se va a llenar 2 veces esto en un inicio ¿qué puede pasar? que no entre todo el agua porque bueno en el caso de niños entra no no van a ser 2 litros en el caso de un niño le vas a utilizar nada más un cuarto de aquí viene por eso viene aquí este viene medido viene medido entonces en caso de un niño le vas a poner un cuarto un bebé le pones un cuarto y o ve el tamaño del niño ¿no? un adulto ya digamos 12 años ya se puede chutar todo el litro ¿sí? no un niño de 12 años niña a medida de la edad tú calculas cuánto es lo que puede ser un bebé sería un cuarto ¿sí? 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 sabes que tiene estreñimiento los niños los bebés entonces le das un cuarto ¿sí? y o hay problemas hay veces que hay problemas de de diarrea de que andan con una infección de aquellas bueno también les puede es muy útil esto porque va va a despegar aquello que aquella infección que haya se va a limpiar también ¿qué más puede pasar? que no entre que tú aunque eres adulto nomás entre medio litro bueno entró en medio litro hace los ejercicios en este caso bueno si nomás es medio litro lo que entró trata de bajar tu dorso de otra manera que ya ven que baja las manos y tratar de tocar el piso aprietas pero tocar con tus manos el piso ¿qué vas a hacer? que vas a doblar esta parte el colono está aquí se está doblando estás moviendo los intestinos con el agua adentro vas a tener que aplicar los dos litros entonces si entras nomás medio litro metes el medio litro ya después ya no aguantas vas sacas el litro y luego vuelves a meter el otro medio litro a lo mejor ya entra un poco más y luego ya entra un poco más hasta que ya puedas meter los dos litros en un día ¿qué más puede pasar? que bueno que no aguantes si no aguantas pues no que no sean los 10 minutos puede ser entre 10 y 15 minutos aguantar y haces esos ejercicios te puedes acostar boca abajo y haces el saludo del sol puedes hacer el chiste es que muevas esta parte de los intestinos con el agua adentro y esto te va a desintoxicar y ya y lleva el café ¿sí? entonces un inicio de lavado es ese te recomiendo que veas los próximos videos porque vamos a empezar a hablar los diferentes tipos de enemas y cómo te van a ayudar cada uno de los tipos de enemas te van a ayudar a tu salud y si tienes dudas pregunta acá en la parte de abajo haz preguntas y bueno es una materia muy amplia y este solamente es una pequeña probadita ¿sí? entonces